El último martes un grupo de vecinos del sector Reposo en el centro poblado El Milagro intentaron hacer justicia con sus propias manos cuando reconocieron al sujeto que presuntamente habría realizado tocamientos indebidos y acosado a menores de esta comuna. Según versión de los vecinos, el hombre se mostró nervioso al ser interceptado por los moradores cuando vendía a Marciano. Nos hemos juntado todos los moradores de acá, entonces en eso que nos hemos juntado, nos hemos ido hacia abajo y el señor estaba ahí y decía, ¿sabes qué? Discúlpeme, yo ya no voy a volver a entrar por acá. Sí, es verdad que yo suelo conversar con los niños, pero sanamente, invitarles a un Marciano, nada más. Y la señora le dice, ¿pero por qué llora la niña cuando tú le das a un Marciano? No sé por qué llora, me tendrá miedo. Pero la niña cuando llora se va hacia abajo, yo no le hago nada. La otra vecina le dice, ¿esa casa está vacía, qué te metes ahí? Me meto a dormir un rato, es lo que el señor dice, ¿no? Entonces en eso que hemos estado, entonces la niña aparece y dice la niña, él es el que me ha estado manoseando mi espalda, dice la niña que le metió la manito en la espalda y la ha estado manoseando. Por ahí la gente se puso pues furiosa, le dice, eres un mentiroso, le comenzaron a romper su gaveta del Marciano, entonces él agarró y dijo, sí lo he hecho, pero por única vez. Los moradores temen por la integridad de sus menores hijos, pues indican que este sujeto tendría problemas de drogas y además las autoridades aducen que tienen problemas mentales, razón por la cual no se le estaría dando la debida importancia a las situaciones ocurridas. Lo querían quemar, bueno, las vecinas estaban indignadas que lo querían quemar y bueno, yo este, bueno, ya no quise meterme yo más en el asunto porque es un delito también, si tú quemas a una persona, pero es un delito, pero... Pero la impotencia también, la impotencia de, claro, si, bueno, si fuera mija, yo tengo acá mija de 12 años y lo pasara algo, yo también pierdo el extremo, ¿no?, de hacerle daño a la persona como le hizo daño a mi hija. Acá hay muchos pequeños, muchos pequeños, salen a jugar, salen a comprar, a veces hay, en toda la esquina hay un tragamonés que juegan ahí los niños. Según indicaron, en el lugar no existe un patrullaje constante, por lo que pidieron a las autoridades mayor vigilancia, pues son muchos los niños que viven en esta zona. Por el amor de Dios necesitamos justicia con esta persona, que la autoridad tome asunto sobre esta situación que estamos pasando en el reposo y por favor, que vele más por el cuidado y la integridad de los niños. No esperemos que haya otro niño que como sucedió en Julio Gutiérrez, esa niña de 15 años la violaron y la mataron. No esperemos que haya otro caso similar a ella, acá en este reposo. Lamentablemente, frente a la indiferencia de las autoridades, los moradores buscan hacer justicia con sus propias manos, aún sabiendo que pueden incurrir en un grave delito.